Estamos aquí en el foro deportivo con expertos en el tema de deportes en San Negrito. Queremos compartir un momento con el sensei Víctor de Gracia, el cual impacta su historia porque hoy día tiene un programa a nivel nacional de karate para niños en riesgo. Sensei, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quisiera escuchar un poquito cómo ha sido ese trayecto, cómo ha sido todo este caminar con niños de riesgo vital, especialmente aquí en San Negrito. ¿Cómo lo ha llevado a cabo? Bien, este trabajo ha tenido un tiempo de 10 años, arduo trabajo, en el cual hemos trabajado riesgo social. Esto ha sido a un impacto nacional sin ayuda del gobierno. Estas empresas privadas que de pronto nos apoyan. Nosotros hemos estado a nivel de San Negrito, en los lugares más remotos de San Negrito. Estamos en Narraiján actualmente, estamos en Peno Nomei, estamos en Antón ahora mismo, estamos en el área de Pacora, tenemos también otros proyectos también en lo que es el área de Veradillo, Samaria, en la cual hay niños con talento y hemos tratado de que personas de ese talento se integren a la sociedad hoy en día deportiva, a la sociedad deportiva que hoy en día existe, porque hay talento en Panamá. Pero el problema está, es que tú tienes que tener un cierto grado económico o grado de dinero para poder que ese niño sea algo deportivamente. ¡Suscríbete al canal!